es que es muy importante para nosotros es un homenaje, un reconocimiento a un compositor que nosotros admiramos mucho y que ha sido reconocido a nivel mundial y es colombiano es para el maestro Jaime Enríquez Miranda con todo nuestro cariño y nuestro respeto maestro Locura mía Pensar Pretender que Mía 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 Locura mía El pretender que tú llegaras a querer Y ir pensando que algún día pueda ser Todo ese amor que yo en mis sueños he vivido Oh, oh, oh Locura mía Creer que tú podrías cambiar Y cuál ha sido Si ya son tantos los fracasos que he vivido Que ella debiera acostumbrarme a mi amargura Qué insensatez si eres la luz y yo soy noche eterna Si eres la cumbre y yo soy un abismo Locura mía pretender que fueras mía Qué insensatez si eres la luz y yo soy noche eterna Si eres la cumbre y yo soy un abismo Locura mía pretender que fueras mía Locura mía Creer que tú podrías cambiar mi cruel destino Si ya son tantos los fracasos que he vivido Que ella debiera acostumbrarme a mi amargura Qué insensatez si eres la luz y yo soy noche eterna Si eres la cumbre y yo soy un abismo Locura mía pretender que fueras mía Qué insensatez si eres la luz y yo soy noche eterna Si eres la cumbre y yo soy un abismo Locura mía pretender que fueras mía Y yo soy un abismo Muchas gracias, el aplauso para el compositor de esta hermosa canción que le ha dado la vuelta al mundo. Pa' que vea, maestro, cuánto lo quieren. ¿Ya nos vamos?